La figura del diafólogo, el educador de la escritura, es una figura completamente nueva aquí en España y es aquella figura que lo que han usado el curso con nosotros, sabemos perfectamente, tiene que tratar con niños que sufren un trastorno específico del aprendizaje relacionado con el cristo gráfico. Y nosotros hemos intentado facilitaros toda la herramienta para que podáis tener todos los conocimientos para poder hacer que estos niños consigan recuperar lo que es el placer de escribir. Por todo lo que se ha dicho, por la importancia de la escritura. Y sobre todo por lo que decía el grande maestro en la reeducación, Roberto de Boca, que hemos sabido ahora que usted conocía y la verdad que nos hubiera podido tener la oportunidad de conocerlo tan bien, que la escritura tiene tres funciones fundamentales, o sea, expresar el pensamiento, comunicar el pensamiento y ser la presentación de la personalidad. Y para poder cumplir con todos estos requisitos, la escritura tiene que ser legible, tiene que ser eficaz, tiene que ser ejecutada de manera sin esfuerzo, o sea, que el niño no tenga un sufrimiento cada vez que coge un lápiz y se tenga que poner delante de un papel. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos con este curso es que el grafólogo, el educador y el educador de la escritura puede entrar en lo que es el mundo de la educación, así como ya lo están los psicólogos y los propiedad, figuras que están totalmente reconocidas. Nosotros todavía no, pero estamos en práctica con este curso, hemos dado un primer paso y entonces a todas las alumnas que han estado con nosotras, pues poner mano a la obra para intentar de abrir un barco y abrir un espacio donde creo que hay mucho que hacer. No quiero decir nada más porque creo que ya hemos dicho lo que se tenía que decir, todos los alumnos que nos han visto ya saben mucho de lo que se ha dicho, por lo tanto, gracias a todos y como se dice en Italia, congratulaciones a todos.